Vestido de militar Es muy grande su poder, está más que comprobado La gente que anda con él, son civiles y soldados Traen armas de alto poder, que muy pocos han usado Les teme hasta Lucifer Así es que tengan cuidado Son muchos los que lo buscan, son más los que lo protegen La sierra de punta a punta, son los terrenos del jefe Ciudades, pueblos y rutas, también controla su gente Si tienen una pregunta Háganse la de los lentes No hay nada que discutir El Chapo sigue rifando Su gente siempre anda al mil Donde quiera trabajando El polvo y el cannabis Se siguen diario exportando Los gringos no tienen fin Siguen y siguen comprando Es muy astuto el señor No cabe la menor duda Se les jugó de prisión Hoy disfruta su fortuna Al diablo la extradición Me pelan la dentadura Le dijo a Bush y a Fox El señorón de la tuna Son muchos los que lo buscan, son más los que lo protegen La sierra de punta a punta, son los terrenos del jefe Ciudades, pueblos y rutas, también controla su gente Si tienen una pregunta Háganse la de los lentes